En Luis Vidal Arquitectos apostamos por una manera de pensar, por un ADN, donde intentamos dar a los edificios la mayor flexibilidad, la mayor transparencia y la mayor iluminación posible. Eso creo que es algo que adolece en los edificios antiguos o que requiere una rehabilitación y por eso apostamos por materiales muy transparentes, que el vidrio dé su máxima expresividad y yo creo que ahí es el punto fuerte en el que debe apostar la arquitectura de rehabilitación.